quedan todas llesadas. Les comentaba la austeridad de estos cistes, y aquí también hay otro claro ejemplo. No llevaban a cabo ningún gasto innecesario. Las baldosas en aquel entonces eran muy caras. ¿Y qué hicieron? Pintar. Y se pueden ver con la alta mayor, con líneas rojas. A continuación nos vamos a fijar en esta capilla, la única conservadora, de estilo barro. Entre el año 1684 y 1701, estos monjes reciben un regalo de Jaime Palacos, arto obispo de siempre.